¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro. ¡Sik-sik-sikii! Semos peligrosos y estamos en We Happy Few. El micro parece que no esté muy alto, pero hablo bastante cerca, tiene que petar. No quiero tampoco que distorsione mucho. Voy a grabar esto que es un poco tarde, pero voy a hacer el primer día, digamos, ahora la serie de este juego. Me gustaría pasármelo. Partida nueva. Ya lo juguemos con Daily Access, ahora es diferente. Historia o modo abierto. Yo lo pongo fácil. Empezar. Empezar. Acto 1. Art Tour. Gente feliz. Have no pass. El juego ya tiene español, ¿vale? Que esto es lo suyo. Ya tiene español. Y entonces, con español, todo va a ir mejor. Pulsar barras de espacio para continuar. Eh. Sentarse. ¿Ves? El redactor. Sale hasta, escribe lo que está cantando y todo. Quizás debería de ponerme yo la huesca más arriba, porque como tiene subtítulos, el periódico, ¿vale? Era aprobado. Otra noticia. Cielos no, denegado. Mucho mejor que tenga español este juego. Lo esperaba así. Hastings, Brothers, Wind, Scraff, Gatering. Ay, Dios. ¿Se acuerda de este caso? Es como que su hermano, ¿eh? Arthur. ¿Dónde estás, Arthur? Esto en inglés yo no me enteraba de que era la historia, pero así, pues sí. ¿Sí o no? Tampoco fuerte el volumen del juego, tíos. Un gol, lo tengo que bajar un poco. Eh, ¿me tomo la pastilla sí o no? Pues, ¿cómo empezaba yo? Yo creo que no, tío. Recordar. Paso de la pastilla. Percy, era su hermano. Esto, quizá lo iba a hacer en directos, pero no. Quizá se mejor así, los directos a veces me iba a empanar de dónde ir. Uy, me acuerdo de esto. Estaba trabajando. ¿Y por qué no he escuchado una sola whoosh por la puerta desde las 10 o'clock? ¿Eh? ¿Te olvidaste de que estamos teniendo la pastilla de Deidre? Tenemos una piñata. Sí. Una piñata. Claro. ¿Habéis olvidado tu joya? Claro. Es como un jugo en una droga. Pues, vamos, pues, terminé. Ah, solo tengo más páginas. Sé que estás muy ocupada. Y ya mismo. Y se toma más. Ahí, venga, sobredosis. Ah, ha. Hostias, no veas el cuidado. La sensibilidad, loco, hay que bajarlo. Vale, vamos a bajar la sensibilidad y tal, un poquito, que está esto como muy loco. Ok, baje la sensibilidad y un poco el volumen del juego. Pues la sensibilidad sigue siendo mucha, tío, pero que gasto, por favor. Sigue siendo muy alta la sensibilidad. Ok, pues ya, la he dejado un poco alta, pero bueno. Pues nada. Vamos a irnos con esta chica, a ver qué dice. Sí, 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 yo finjo. Venga, va. ¿Qué? Vale, podemos lootear las cosas, eh. ¿Cómo dice? Pestaña, inventario, barra de espacio, cerrar. ¿Pestaña? ¿Inventario? ¿Cómo que pestaña? ¿Qué es eso de pestaña? ¿Qué es pestaña, tío? Pestaña. A ver, los controles también voy a hacer un ojo. Vale. Ya me configura un poco, ¿vale? Creo que aquí directamente es que no hay nada. Porque creo que es pestañas el tabulador. Pero ¿por qué se quedará aquí a lo tonta esta? Mesa pequeña a registrar. Nada. Recoger la célula esta. Es una célula de carga para máquinas. Como esta que tiene aquí. También, me llevo las dos. Ni he desayunado ni he almorzado. Venga, vamos. Vamos. Pero vamos. Pero ¿por qué no? Hay que poner aquí. No. Ahora no sé por qué no me dejan salir. Muy bien, ¿eh? Vamos de puta madre, gente. Hoy. ¡Eh, gilipollas! El inventario no me dejan abrirlo todavía. Bueno, ahora... ¿Ves? Esto, por ejemplo, en directo ya hubiera sido una atascada. Aquí, pues, como que no hace falta. Le puedo dar al pause y ya cuando... Cuando se va, ¿por qué no? Mira, los subtítulos hasta de los carteles están de puta madre. Dios. No estoy acostumbrado a tener el brazo. Empleado del mes, departamento de archivos. Muy bien. Muy bonito todo. Eh... Aunque me siento otra vez y se acaba la gilipollez aquí. Igual tiene que revisar aún, ¿eh? Aceptar documento o censurar documento. ¿Qué vamos a hacer, Arthur? ¿Qué vamos a hacer, Arthur? Esto es lo que me ha faltado, coño. Lo censuro, tío. No quiero que nadie lo conozca. Sí, sí. No me he drogado a los asesientes. O perderás la piñata. Prudence regresaba hoy. Alguien que regresaba hoy. Eh... Ni puta idea. Aceptar. Había que seguir currando, tío. No sé si ponerme el micrófono demasiado cerca de... Pero bueno, para grabar de noche, pues es lo suyo. Cerquita, así. Venga. Cerquita. Drup. Trials. Pues todo, aprobado también. Ya está. Ya no hay trabajo. Ahora nos vamos. Hostia puta, esta sensibilidad. Aún se la voy a bajar un poco. Ya está. Ahora le bajé la sensibilidad un poco más todavía. Podemos cerrar la puerta. Dentro del tubo. Claro, tendría que romper el tubo para salir. Ahora lo romperé para todos. El vecino. Ha ido a la fiesta, sí. Vale, voy a investigar un poco lo demás. Si hay algo que me pueda llevar. Pues creo que no. Esto está vacío. Me siento aquí. No, gracias. Me he llevado el fusible este. Aquí no puedo entrar. Puedo ir agachado. Todavía no podemos correr. Yo me cojo batería. Aunque estén acabadas. Me ha dado ahí un traslúcido. Torneo de equipos de Simón dice. Concurso anual. Esto tampoco es la mierda, ¿no? ¿Dónde vas a ir? Vale. Me acuerdo de esto. La he tomado, la he tomado. La he inyectado. Hola. No, que viene a por mí, chaval. Estoy aquí como si nada, ¿eh? Celebraciones. O sea que si no te la tomas... Un poco retrasadillo, ¿sabes en qué? No sé si pone los subtítulos de otra manera. Vamos a probar también un momento. Nah. Están bien los subtítulos medianos con contorno. Pero hay que mirar el oscuro. A veces no sé. Bueno, está claro que aquí no looteamos. Nada, todavía. Otra batería. Llevo un montón de baterías. Eso sí. ¿Quién cojones es este tío? Vale, pues... Venga. What the fuck? Nada. Están todos aquí de fiesta. Vamos a ver qué pasaba. Sala de conferencias. Me la pierdo. Costumbre española. La verdad es que sí. Hay que golpearla hasta que salgan los regalos. Dale con todas tus fuerzas. Esto ahora se ponía en plan real. ¿Qué? Es una puta rata. Esto, claro. A no tomarme las pastillas estoy viendo los reales. No, 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 no. No. Oh, no. ¿Agua fiesta? Tenemos un agua... Aguafiestas. Tómate la pastilla. Tómate la pastilla. Pero a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Tómate la pastilla. Tómate la pastilla. Dios, qué malo, por favor. ¡Horré! ¡A la fuga! ¡No! ¡No! Huele a gas, santo cielo. Huele a gas, olvídate de él. No hay tiempo. Los jubilatrones. Generando mundo. Vale. Así es como cuando jugué el Early Access al principio, pues era lo mismo. Tiene su música de fondo, ¿eh? Si no yo tenía la mía. Vamos a ver. Después de esto empezabas en una... Como en la alcantarilla, vivías, tenías tu habitación ahí abajo. Veamos a ver ahora dónde sale. Es... Primero... El juego primero tenía... Tenían en el juego primero sus... Sus títulos en inglés y luego se los quitaron. Salíamos en una habitación... Ah, pues mira, no. ¿Ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Habé a esos bosses que me han chased! ¡Eres brindos! ¿Verdad ahí? ¡Oh, sí, sí! Esto... Ya no me acuerdo del todo. Estoy seguro de que ya no estoy en el distrito. No. Ni siquiera estoy en la villa, dice. Pues no tengo ni puta idea, gente. ¿Qué? Ratitas. Esta era mi... No. Son... Es otro sitio, tío. Está todo vacío de momento. Bueno, botiquín. Ahora, si he llegado aquí... Ya me lo he llevado, ¿no? Me he llevado algo ya. Beber del grifo, no, hombre, no. Un diario. Se escapó Prudence. A ver, tíos. Este cuarto está diferente, ¿eh? Botella de vídeo. Recoger todo, ¿vale? Con la E. Esta es diferente a cuando lo empecemos. Este es como el refugio de otra persona, ¿eh? Puedes elaborar muchas cosas en mi menú de elaboración. Pulsa pestaña, que es aquí. El menú de crafteo, ¿vale? Venda sucia. Tres retales de tela. Me lo voy a prender un poco, ¿vale? Con la calma. Pues sí. Vas a ir diciendo aquí, sale lo que tienes, lo que no, y mantienes en medio. Mantienes en medio y se elabora. Eso está guay. Antes no era así tampoco. Coge todo. Coge todo, todo, de todo, de todo, de todo, todo. Quizá debería de ir leyendo las notas por ahí, ¿verdad? Siento y me pongo a leer otra mierda que no es. Vale. Entonces podemos continuar. Hacia adelante. Me han encerrado aquí dentro, supongo, que le da miedo el gas. Pero yo he salido por aquí. Pensaba que era por la otra. ¿No? Yo diría que... Pues sí. He salido por esta, tío. Vale. Hay una misión que me la está marcando arriba. Y está aquí todavía, entonces. Por aquí hay que salir, tío. Solida, pero salida. No por aquí. Está... Trozos sueltos de metal para hacer una ganzúa. Vale. Muy bien. Misiones de la historia. Aquí tenemos las misiones de la historia. Encuentra una forma de subir a la superficie y escapar. Fabrica una ganzúa y abre la puerta. Aquí tenemos las notas que hemos cogido. Yo esto, ahora no me lo voy a leer todo. La verdad es que no. Aquí tenemos el mapa. Estamos aquí abajo en la mierda. Es diferente como se lea la habitación al principio. Y ganzúas, ganzúa. Aquí tenemos armas, no. Aquí tenemos herramientas, ¿vale? Ganzúa. Ya podemos. Ganzúa. Hecho. Muy bien. Tengo una ganzúa. Dale. No abre solo. Forjar cierre. V. ¿Cómo? A ver. Lo dejo mantenido y ya está. No tengo que hacer nada más. Hecho. Pues vale. Objetivo cumplido. What? Yo lo cojo todo. ¿Esto qué es? El cuerpo, ¿no? ¿Cómo? V. Transportar. No transportar. No. Me muevo un poco raro. ¿Esa cara? Me muevo un poco raro, iba a decir. No uno va a hurtarte a ti, Percy. No lo prometo. Pero... Pero si se ha hurtado la ciudad... No creo que se harán nada más. ¿Por qué? Porque nos despedimos. ¿Es la esperanza? ¿Qué vamos a hacer, Arthur? Somos hermanos. Y vamos a cuidar el uno del otro, ¿verdad? Eso se supone que íbamos a hacer. Cuidado con el luteo, ¿eh? Luteo infinito. Diario de Theodore. Cuando realices elaboraciones podéis usar cualquier objeto de tu taquilla neumática sin importar donde estés. ¿Esto qué cojones es? Taquilla neumática. A ver que lo investigo. Bueno, en la taquilla solo hay dos paraguas. Me sobra uno. Me da paranoia, tío. Los puedo elaborar y dejarlos ahí también, ¿no? Eso es por si están muy cargados. O sea, yo ahora vengo aquí... Tengo estos objetos. Está diferente esta mierda. Puedo elaborar, que es aquí. Aunque puedo dejar cosas en la taquilla si estoy cargado de cosas, pero... No voy a hacer nada en principio. De momento lo puedo llevar todo encima, creo. A ver, algo más por este lado que coja, seguro. Debería de editar más el vídeo, que hoy es el primero, pero, hostia, me gusta, ¿eh? Manteneré para pasar tarjeta de acceso. No tengo ninguna. Piratear con la V. Uy, con este aparato. Hola, ya está roto, tío. Qué bueno. Ese aparato ya no vale para más. Una linterna iría bien. ¡Ah, hostias! ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Desaparecido el hijo de puta? ¿Aquí qué hay que hacer? A ver. La gente Son agresivos también Para estar todos tan felices Con sus pastillitas Vale, eso es la salida La radio apaga mejor ¿Dónde se ha quedado notas? Registrar Mantener, transportar ¿Dónde lo llevo? ¿Me lo puedo llevar? Y dejarlo metido por algún lado ¿Qué más da, no? Aquí, al lado del otro Pues vale, ya está Esto era potencia Vamos a dejar cerrado Aquí no ha pasado nada Y nos vamos por ahí para arriba Que esto Consejo, cuando abras escotillas De viaje rápido Podrás desplatarte entre ellas De forma rápida y segura Por las vías del metro Pues nada Vamos a salir para afuera A ver qué pasa Es que voy aquí Podría dejar algo Pero no No voy a dejar nada Esto sería mi refugio Mejor me duermo un poco ¿Vale? Cuando duermes Tiene la pastilla 0% La salud a 54 Pero no puedo dormir aún Ajustar tiempo Me duermo 4-5 horas Le he dado ¿Vale? A las 10 Me duermo 5 horitas Y recuperaremos la salud Y tal ¿Verdad? Yo creo que también había que Beber agua y todo esto Tío Me suena a mí Que era survival De ese palo ¿No? No, ¿verdad? No, no sale Lo que sale a la derecha Arriba ¿Veis? Yo colocada la cámara Estoy bien colocado Venda Ahí llevo El botón El otro botón Para coger las cosas Que llevo en el inventario ¿Sabes? Pero El inventario Me lo he puesto aquí Tanto está en el 2 Como aquí Que es un normal Aquí me he puesto un mapa Bueno Vale, está bien No tenemos ningún arma todavía Vamos a afuera Mira Puedo dar ¡Hala! Que gilipollas Vaya desperdicio Vámonos Lo siento Si a veces Me atasco un poco Pero Venga Esto se parece También al early access Lleguemos a salir Pero luego Empiezan a salir Misiones Una detrás de otra Y ahí pues iré cortando Tengo que llegar al puente Justo por donde Me acaban de expulsar Escapa de Wellington Wells A través del ferrocarril del suroeste Viaja a la estación de tren Bueno Pues el juego De rendimiento Y tal Va bien Va 40 y pico No me va a 75 Tampoco El cabrón Pero bueno No me puedo Pujar Buzones Puzones Voy a ver lo que marca el mapa Voy en Tobuja Percy Donde está vivo Mi hermano estará vivo ¿No? Y las plantas ¿Ves? Esto era para comer Claro Esta valor del sueño Y Y el corazón de la vida Pero que esto tiene que ver Con comer y todo Me parece Me parece Creo recordar Que sí que había que comer Y beber Y esas cosas Se podía ir looteando Por todas las casas Que te encontrabas Una cuna También te puedes encontrar Gente por las casas Y que de pacífica No tienen nada Voy a ir Vamos a ver el mapa Lo tengo en el 1 Esto es Escotilla de acceso A las vías Que no hay No podía entrar Casa abandonada Agua Agua Me lo puedo marcar aquí Y puedo ir A Agua Una fuente O algo A beber ¿Sabes? Un pozo Una gantiplora La comida La comida Aumenta el vigor Máximo En un breve periodo De tiempo Esto se reducirá Si tienes demasiada hambre La bebida reduce El coste De prestar Sprintar Aunque no Morirás Si no lo haces Acuérdate de comer Y beber Para beneficiarte Una gantiplora Estaría bien Que cojones A veces Yo cojo cosas Y no veo Ni lo que son Es una puta locura ¿Y esto qué es? Vamos a estar solo De pintado Y las cosas Voy a ver Que Hostia Es que esto Esto tiene tela Para hacer las misiones Tal y como Corresponden Es Joder Campamento De camorrista Cuidado El mapa por aquí Se cierra Creo Vamos a investigar Un poco Educación Para la hidratación Lo que me está diciendo Aquí es que encuentre Una gantiplora Debería Antes de irme Debería de encontrar Una gantiplora Aquí no se ve El puto mapa Lo que marco yo Es aquí Tiene que haber Una gantiplora Por aquí al lado Me marca Como en esta casa Tío ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo lo malo es que voy tan a saco Que no veo Una mierda Una escupenda patata Huele fatal Esto te pones aquí a leer Todavía no lo entiendo Idealmente Una gantiplora Ganzúa Costuras Todo esto Pues claro Esto en directo hubiera sido Más complicado La verdad Ese libro Tío No lo puedo coger ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues mi puta idea Coño Casi ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo subir aquí? Sí puedo subir aquí ¿Qué es esto? Hostia, se suicidaron, mira. Esta es la puta realidad, ¿eh? Esto de las caras pintaditas y todo de buen rollo. Una cantimplora, tío. Yo no soy así, tampoco. Pues no sé dónde hay una cantimplora, peña. Aquí, cantimplora. Encuentro una cantimplora. Ahora tengo. Voy a dormir. Aquí no me fío yo de dormir. Y estamos bien ahora. Paso, paso. Pues nada. ¿Me puedo ya tomar por culo? Si consigo salir ahora, que me lío. Vale, tengo la cantimplora. La vamos a llenar de esta para la fuente, que se me olvida. Venimos a la fuente y con la V. Ya que estoy, bebo también. Y a tomar por culo. Me puedo comer comida ya y tal, ¿eh? Ve a la estación de Trento. Me va a gustar esto. ¿Puedo comerme algo? A ver. Cansancio, bien, hambre y sed. Hambre, pues... Aquí tenemos los puntos disponibles, ¿eh? Voy a... ¿Tengo puntos o qué? Tengo la música floja. ¿Puedo poner yo algo más? Aquí tenemos... The Inventary... Comida y bebida, cebolla. ¿Me la como? Adiós. Patata podrida, no gracia. La que me he comido una cebolla podrida es un normal. Todo está podrío, tío. Todo está podrío. Todo está podrío. Puedes comértela, pero no muy sustanciosa. Joder. Bálsamo curativo y tal. Lo que me he comido, chavales. Ya me vale, ¿no? Armas. Una piedra. Guau. Entonces, la piedra... Hostia, es una intoxicación alimentaria con té, nauseamundo o neximida. ¿Sabes lo que pasa? Que me voy a morir por comerme algo tóxico. Algo tóxico, tío. Me toca hacer un té. Gilipollas. Cagondeo. Y la piedra, la piedra la tengo aquí. No. No tengo una piedra, tío. ¿En la mano? No sé ponerme las cosas, tío, en el sitio. Vamos a ver. Me tengo que intentar hacer un té, colega. Jue, qué pelotazo que llevo. Ahora la misión por donde voy sería esta. Explicación de la regurgitación. Carbón vegetal, un bote de píldoras vacío y sin iguales nocturnos. Pero esto es aparte de que me acabo de intoxicar, creo. Me puedo hacer una palanca. Esto creo que va bien como arma. Creo. Me puedo hacer... No. Pues no. ¿Para qué coño es la palanca, tío? Ventana cerrada por dentro y mierdas de esas. No. Bueno. No pasa nada. Armas. Armas todavía no puedo. Y para curarme, tío. Es que ni me sale aquí. No entiendo. Y esto es el... Esto es lo que llevo encima. Entonces los accesos directos, ¿dónde cojones están, tío? Joder. Aquí llevo vendas. ¿Es aquí? No, no es aquí. Esto me lío, tío. El objeto aparece en esta ranura rápida. Aparecerá en esa ranura rápida. No se puede poner otra. A ver. Voy a investigarme esto. Misión encontrada. Cúrate. Porque he cogido una rosa ahí, tío. Cúrate. ¿Cómo me curo? A ver. Es que no sé cómo me tengo que curar. Estamos verdes, ¿eh? Estamos verdes todavía en el manejo. Cúrate, dice. ¿Qué? Aquí, ¿cómo me hago lo de curarme? Bálsamo curativo. Vale, es esto. Bálsamo curativo. Pétalo de rosa. Solo era eso, tío. Te alivia un poco. Hay que tomárselo ahora. Salud. Esto. Si lo doy aquí, me lo tomo ya. Y ya me habré curado. El hueco es que se pone aquí. La comida se pone en el segundo. Se pone automático. No puedo moverlo yo tampoco, entonces. Se va a poner armas en el primero. Si tuviera un arma, pues ya veremos. Pero como ya no tengo, vale. Venga. Los objetos curativos aparecen automáticamente en la primera ranura rápida. Venga, no. Que ya me lo he tomado, chaval. Recupérate ya, ¿eh? No me vengas con tonterías. Que ya me lo he tomado. Y todavía estoy. ¿Pero qué dices? Todavía estoy... No, que me como... No, me he comido otra cebolla. Voy a quitar esas cebollas de ahí, tío. En serio, tío. Me voy a morir, gente. Y se va a acabar el vídeo así, nocturno y muriendo. Pero qué cojones... ¿Qué hago yo con la puta cebolla esta, tío? Intoxicación alimentaria. Verás tú que la palmamos, chavales. Que la palmamos. Agua pura. Bebe. Algo me mejorará, tío. Y todo lo demás está podrío, ¿sabes? No es muy sabrosa. Cómete esto. Algo me curará todo, tío. Y esto... Pues también. Si me intoxica con algo, pero luego me como todo lo que no está intoxicado, pues igual ya... Ya nos sirve un poquito, ¿eh? Tenemos tazas de té. Tenemos muchas cosas. Kit de costura. WTF. WTF. Vamos a ver si estoy mejor. No, tío. Estoy fatal. No es irme a dormir o a la mierda. Viajar a la estación de tren y es lo que deberíamos de hacer. Sigo intoxicado, pero en realidad estoy bien de todo. Ya se me pasará, ¿no? Vamos con el cebollón y ya está. Voy a intentar ir a por las misiones. Que al final estoy aquí al lado de donde hemos salido. Cada vez que me voy a tocar la cara le meto un viaje al micro. Pues nada, voy a ver qué... Surtidor de morri. Campamento de amorristas. Vamos a investigar a ver si descubro algo. Vale, voy subiendo para arriba. Porque... El objetivo que te dice de que vayas a la estación del tren no es tan fácil. Esto en directo hubiera sido peor. A ver, ya está bien hacerlo así sin directo, ¿verdad? Me parece. Yo me he marcado un punto para allá. Por aquí me he encontrado a dos almas. No. Puede que no sean muy acogedores. Habría que hacerse armas, tío. Y la piedra, porque las piedras se tiran. Tampoco... Primer duque de Wellington. ¿Al sur? No seré yo ese. Vale, aquí hay gente. Hola. ¿Alguien aquí? La gente aquí ya no va tan drogada, ¿no? ¿Alguna? ¿Oh? De parada. Sí. ¿Cómo se puede decir? Sí. Voy a decirles que voy a sobrevivir tus próximos 5 minutos. Y en retorno, me darás tus sacos. ¿Es un buen momento? ¿Tienes un funeral? Le da un mi caixa a ti. ¿Por qué? Porque ese vestido que estás usando nos recuerda a todos los de hecho, perfecto, decentes que los llevamos de la casa en la ciudad. Y ahora que estamos todos fracos y cansados y starving a la muerte, debes tener un buen rato y arreglarlo a las piedras. Mi padre me dio esto a mí para el Navajo. O que te arreglar a las piedras. ¡Suscríbete! No, no, no hubiera tantos. Sí, es como el nuevo groovy nightclub, ¿no? No, no, no? La gente tiene un buen rato de joy y es como flipas a switch. Relesas malas. Sí que se medican, pero les ha llegado mal. Y yo llevo un traje todo arreglado. Gracias, hombre. Coser y cantar. Crea un traje andrajoso. Es lo que estaba pensando yo. O sea, cambiarme la ropa. Cambiarme la ropa y ponerme un traje de mierda. Voy todo arreglado, pues claro. Tanto sabe que me quieren reventar, tete. ¿Cómo? Gatúa, ganzúas. Me quieren reventar porque voy todo pijo. Y ellos van siempre medicados, pero resulta que les ha llegado mal. ¿No? Se han metido... Llevan droga mala. Tienen droga mala. Una caja fuerte y todo. Este sitio es bueno para quedarse a dormir y todo un rato. ¿En serio? Toma ya, chaval. Lugar de excavación descubierto. ¡Guau! Bien, bien. Se va desbloqueando cositas, ¿eh? Esto de que tenga español es la polla. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale esto aquí a mí ahora? ¿Qué más da, tío? Es una mesa de crafteo, pero si lo crafteo yo en cualquier lado, ¿no? ¿O qué? Usar estación. ¿Para qué? Mira, me tengo que hacer ropa. Traje andrajoso. Me lo hago ya. Me lo hago y me lo equipo. ¿Vale? Ya se la he puesto. Coser y cantar. Toma, 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 toma. Lleva demasiadas piedras. Las piedras, ¿cómo van? Van en el 3. Las coges con la F. Y las tiras. A la gente. Bueno, me lo llevo todo. Pues vale, vamos avanzando. Un poquito más y ya lo seguiré otro día. Me gusta. Tenía muchas ganas, tío. Forzar caja. Me faltarán ganzúas. Oh, con la palanca también. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Qué te pasa, tía? ¿A que le meto una piedra en la cara? Porque me ha ayudado. Está buena, gente. Vale, ya podemos salir y creo que no nos va a pasar nada. Pero vamos a dormir. Creo que vamos a dormir. Voy a mirar arriba. ¿Qué más? Ya no hay nada más para ver. Voy a echarme una siesta aquí abajo. Aunque no, estoy bien de sueño, ¿eh? ¿Dónde era, tío? Se me ha olvidado ya. Eh, gilipollas. Tío. Se me ha olvidado dónde estaba el cuarto. Nada más empezar y me olvido de las cosas. Zoom normal. No sé, es que yo creo que es mejor que me eche, ¿no? Aquí. A ver, ¿cómo va? No, no, está 100%, tío. Que da. Que va, que va. Estamos bien. Pues nada, me da un poco de cosa, pero hay que salir de aquí. Uy, qué escocés aquí escondido. Mira tú qué bien. ¿Qué? Mentiras. Oye, mentido tal. Eso no está bien. Recuerdo. Uy, qué tarde ya, peña. Me he liado, me he liado, tío. Un vídeo largo, ¿no? La cara es roja. Enfadao. Me gusta este juego, gente. Este no os digo que... Os guste o no os guste, lo subiré al canal. Espero que alguien lo vea conmigo. No tenías que hacer eso. Me dijo no no hacerlo de nuevo. Así que prometí que no. Gracias. Te amo, Arthur. Te amo también. Vale. Recuerda que del tirón aquí escondido. Habrá cosas así que te las dejes en el juego y no salgan. Pues sabéis que lo voy a dejar aquí. Para guardar la partida. Hay que sentarse o se guardan. Esconderse, ¿eh? También era bueno. Te puedes esconder en la cama. Bueno, ahora voy a mirar cómo se guarda y si no, pues dormiré un poco. Es que es salir. Lo pone guardar, tíos. ¿No sé si tengo que dormir para guardar o qué? Bueno, pues nada. Le daré a dormir una horita. Y así se guarda seguro. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a... Yeah. Comentar lo que sea, ¿vale? Pero sea lo que sea, yo creo que me lo voy a pasar entero. No quiero ser un Bocas, pero me gusta. Desde que salió y no tenía español. Si me atasco mucho ya veremos, pero como no es directo, me lo quiero pasar entero. Y compartirlo hasta el infinito, peña. ¡Hasta luego!